Y en Apangui, un amigo de mi compadre José, el señor Rufo Señora bonita, usted que tiene, que con sus ojitos me ha prendido Señora bonita, usted que tiene, que con sus ojitos me ha prendido Me tiene cautivo en sus redes, que siento que estoy enamorado No importa si usted marido tiene, que yo ya sea un hombre casado Cuando caminas, erizas mi alma, cuando me miras, pierdo la calma Aracel Mestre, Reito Moreno, el frío de mi compadre José, el señor Rufo Rayón Mecánico, en Valladolano En el coclín Agustín Esquivel, siempre firme Cuando yo la vi aquella mañana, yo sentí algo raro de repente Cuando yo la vi aquella mañana, yo sentí algo raro de repente Sentí que se me ha metido en mi alma, pero que iba de mi conveniente Señora bonita, no me dejes, ni como yo nadie te ama Cuando caminas, erizas mi alma, y si me miras, pierdo la calma Gustavo Negrete Núñez, el papá de la radio, en Monchería Gracias por ver el video Gracias por ver el video